La Danza de la Selva, este es uno de los temas sabrosos que a mí me gusta mucho en lo personal. Hay muchísimas versiones por muchas agrupaciones auto-mexicanas, como también colombianas, ecuatorianas y guatemaltecas. El tema se llama La Danza de la Selva y esto es a cargo del grupo La Magia Solidera. La Danza de la Selva 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 El chico y su esposa Es de Pancho Carlita Es de Chino Carlita Es de Chino De bien los apores ¿Por qué? ¡Magia Azoridera! Ajá El lujo Camila Anda, hermoso, heredales, y ese plagoso, y un por ciento suficiente recolapa, como dice la danza, ahí está para el rico, está haciendo juicio, ¡Ja, ja! ¡Penche hipócrita! ¡Ala! ¡Échale chino! Subtitulado por Pueblo Ándale Juanito, magia solidera, tambores, sonido infernal, mañana presente, mañana de que haya armandos, esos guerreros, la danza de la selva, llegará, resuelve, perjaval, esse è il bravo, sua bella, a sorpresa, Hasta para el sábado En los amigos se voy a Esa noche ¿Vale?